Golondrina, Golondrina Golondrina del infierno Pronto te volveré a ver Ya se terminó el verano Ha comenzado a llover Ya se terminó el verano Ha comenzado a llover Vuelas tanto Golondrina Regresaste de tu viaje Pero como eres divina No se mojo tu plumaje Pero como eres divina No se mojo tu plumaje Mi ventana está abierta Pa' que entres en mi casa Que en mis sueños me despiertes Cuando me digas qué pasa Que en mis sueños me despiertes Cuando me digas qué pasa Vuelas tanto Golondrina Regresaste de tu viaje Pero como eres divina No se mojo tu plumaje Pero como eres divina No se mojo tu plumaje No se mojo tu plumaje No se mojo tu semляется No se mojo tu plumaje No se mojo tu plumaje En tu mamá No se mojo tu grimaje A ver si juntos pasamos otro tiempo y otro invierno Vuelas tan poco londrina, regresaste de tu viaje Pero como eres divina, no se mojo tu plumaje Pero como eres divina, no se mojo tu plumaje No se mojo tu plumaje